Bueno gente, acá estamos en otro nuevo video y bueno, como ven en el título, básicamente lo expliqué igual en el clip, pero lo explico acá un poco mejor Lo que pasó es que el top elo, ok, el top 1 elo global, tenía una elting baneada por chatear y eso obviamente es baneable Y obviamente se reinicia el elo Lo que pasó es que este chabón tipo se compró un bane antes que nadie se dé cuenta Y Ramix, al ver que se comentó con una elting baneada, tipo se dio cuenta, tipo de lo que había pasado La elting, o sea, la elting con la que él había chateado, no estaba, o sea, estaba baneada, no estaba baneada Eso es un error, obviamente se lo baneé la cuenta Pero, bueno, en su main account, como mostré, le reinicié el elo Porque bueno, es injusto para los otros Y bueno, como decía, le reinicié el elo Y bueno, nada, dejé ahí el mini clip, lo vuelvo a explicar por las dudas Porque si no, no se van a dar cuenta capaz, o no se van a entender bien Y bueno, después son clips del resto de Staff Series Así, buscando chiteros Así que bueno, gente, si les gustó, o sea, si les gusta este video y quieren ver más Dejen un buen like, que una meta de mil likes se pueden llegar para el siguiente Staff Series Y bueno, gente, ahora sí los dejo con el resto de los clips Bueno, gente, acá me comunicó un modo plus Que este chabón, que es el topelo global Está, uy, esperan que pongo la pantalla Ahí está, estaba haciendo ban evading, o sea, lo banearon a conocer un alting Y él se compró el un ban Pero igualmente, o sea, creo ¿Cuál era la cuenta de esta banía? Tirale ads, tirale ads Sí, sí, pero se compró el un ban, me dijiste en una Penic at 13, o sea, se le banearon por ban evading Pero se compró un ban en la de Mexicalense Ok, y la de Penic, Penic, Cat 13, porque solo lo baneó el ban evading Ok, vamos a mirar los logs Log, Penic, Penic, Cat 13, All Vamos a abrir los logs Sí, re H, kilabro, sí, estaba chitidísimo Todos buenos MS, así que nada Vamos a banearlo, o sea, vamos a... Bueno, se compró el humano, así que no lo voy a banear Ok, se compró el un ban Así que le voy a banear la cuenta de Penny Porque se compró el un ban Pero Penicat 13 Pero stats reset Mexicalense Y si le damos a la página y le ponemos F5 Ya no está más el top elo Así que bueno, gente Gracias Ramix por avisarme de esto Ramix está subiendo videos Así que si quieren ir a ver su canal, vayan a verlo Exacto Mata subiendo staff series o no a Rebex Obviamente Así que bueno, es peruano, es feo Y habla mal, pero bueno, no importa, lo queremos Ya, 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 ya Bueno, gente, acá Ramix frició a uno y puso en el chat Co L A Chat Tiago Puso Buenos mitos o quería que me fricé Fue su team ¿Qué onda? Debes escribir, Tiago ¿Todo bien? Amigo, yo lo pone Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Ramix Hay otro, ya, hay otro, ya Ay, me te pese inesécil Chora, Pony ¿Qué hacen tus mods, le voy a poner? ¿Por qué tus mods? Porque si, por todo Nada de escribir, ¿qué hacen tus mods? Autoclick, dice Autoclick, la pija ¿Te dicen lags? Tiago Me lo vamos a mostrar Uy No me saqué, Tiago Me lo vamos a mostrar ¿Qué me está prendiendo aquí ahora? Ese es, Tiago Alta autoclick, eh A ver No, a mí no a él A él, a Goku Ah, Goku se fue la pija A ver Mirá cómo salta, mirá cómo salta ¿Qué ves? A ver No, a mí no sé si mierdas Vale No, 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 no Mera que pegue Mera que pegue, tío Míralo, mirálo, mirálo Míralo Míralo Que autoclick Esto tira lo más Autoclick, eh Upa Pega, pega un toque más Esto, Gil No, esto, esto Esto no Está bogeado, Gil Sí, sí, tiene Réstomo Fue un toque mas, fue un toque mas Lo mato que lo matare Muerto Te pego una arena y le hago 1v1 Si me gana le reduzco el 1v1 Pobre dios Bueno, eso con el proximo Bueno, Thiago Te aviso para banearlo Bueno, Thiago Te tengo que banear No, este es otro MSG Thiago Nos vemos No, este no Banealo, banealo Uh, estas banealo, banealo Para, yo no soy Thiago, voy a poner otro Ya se Hey, espera Estamos, estamos, estamos Estamos ready, decime Resu, WTF Hola ¿Estas grabando? No Ok WTF Eh, oye, es que Lo que pasa es que me mataron en trio Y me dejaron radiable Estaba jugando con mi amiga Y a mi amiga la mataron, pero tipo no No grabé, no grabé como la mataron Pero, si Mira, quito el video O sea, lo grabaste o no lo grabaste O sea, lo grabaste o no lo grabaste Si, grabé como mataron a mi Bugeando y me dejaron radiable, pero a ella no Lo grabaste Ah, lo metiste edición Lo metiste todo, eh Proce, proce Ok, a ver Eh, en que modalidad fue que no había Trío Trío, trío, trío Vamos a venir a hablar del chaval Eh, no estaba glitching, glitching, glitching Eh, no estaba glitching, glitching Bueno Tenban Tres días glitching A ver, ¿cuántos llamabas vos? Eh Atizado Atizado Ok, ¿hace cuánto fue esto? Hace como... Dos horas Pero otra cosa, espera, espera Es que, guarde mi que ya la caja Ok, agarralo así en tu inventario Por rollback, radio Todavía hace dos horas el rollback, ok Ahí Ahí está bien la base? Si, si, está bien ¿Seguro? A ver, subo Para arriba está grifeada Si, si, está perfecto Ah, bueno, bueno Debe de ser atrapiado No... No Sé, como? No, no, ya está Ya está todo, ¿no? Sí Sí, me das una fotito porfa Sí, sí, te basa el paypal Son $5 Tag Frame Se la jada, se la jada, se la joda Jajajajaja Te amo amigo Digo de serás... ¿En serio? Mo, muchas gracias Bueno m欄as, bro No... nada más, gracias Vale, salte Igual Tengo un problema en Kymak que me grifían toda la parte de afuera ¿Cómo te llamas? Como en DS Ah, no, a ver... ¿Dónde estoy? Tengo toda la parte de afuera de la izquierda Ah, no, pero así es el idioma No, 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 tipo... ¿Pero es así? ¿Seguro que es así? Sí, sí, así se genera el mundo ¿Eh? Ok, para ahí se le mete una piña a algún caso Me la dirigieron porque lo dejé... ¿Qué ray? Ah, yo me fijé quiénes fueron, pero ahí Ok, ión bajo, bien Bien, mal, ión bajo, por acá Bien, mal, ión bajo, por acá Bueno, no, me puse mal la razón No, me puse mal la razón Ok, para acá hago un rollback Lo hice hace... Cien horas, más o menos Cien horas, más o menos Puedes animar eso, eh No, 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 no Papón, no sale Papón, no sale Ah Me viene, me viene Ahí está ¿Una fotito? Sí, vamos No, tenés tremenda paloma en la cabeza Paloma en la cabeza Gracias ¿Esta esquina es una cabeza? No sé, no tengo ni idea, es una paloma ¿Puedo salir yo? ¿Puedo salir yo? No No Sí No, una paloma en pija No, una paloma en pija Cami Cami Gracias Che, ya no mataron, eh Che, ya no mataron, eh No No Malabarán 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 El usuario fue lanzado de su canal